En tacheto el rimel, una mano arriba si esta solterita y le damos con el paso del cierre Pa' abajo, pa' arriba, bandida, atrerida, maleducada Tu bebé, la princesa se puso de yaca, ay me puse cutie putie Una mano arriba, levantando el pinky, dale putie vuelta, como Hello Kitty, Kitty, Kitty Como Hello Kitty, yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Porta de Nexo, mi mujer, me dio un botón, estoy contento, muy calento Y toda mi ropa la tiro por el balcón Y qué bonito baila, pay, qué bonito baila, pay, qué bonito baila, pay La pepocó, la pepocó, la pepocó, la pepocó, la pepocó, la pepocó, la pepocó Yo quiero ser tu osita, que me ponga bellaquita, voy a escabearme tu agua bendita, hagamos que se repita Quiero que coma mi galletita, la que puede, puede y la que no critica Llevo tu nena mala, llevo tu cachorra, pa' robarte besos yo soy la machorra El pelo dos colores como tu a la cerra, me quedo en tu camita si tengo pa' Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular, y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar La cara más linda y el culo más duro del vecindario Rebota chipero capo y hasta empresario, háblale de cuarto de vanidad y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora, se rodilla, dilla, digimelo, adora Y le calla Me never really fall Swerve and I dip, swerve and I dip Girl, turn your body, me never hurt Nobody and girl, personally, yeah, I be curve And I see Spanish, please me play six, come taste some of this Yo, bunny, come bounce, bunny buddy, take it off And I see Spanish, please me play six, come taste some of this